Más kilómetros hacía yo que yo siempre me hacía casi el doble de ellos, casi siempre, porque no había aeropuertos cerquita, había que ir muy lejos para poder mandar el rollito de hoy para que salieran las fotos mañana en el periódico. De mis lados, de pánico de que no llegara tu rollo el periódico. De que no salieran bien las fotos, vos tomando la foto y escribiendo, ¿qué tomaste? Y echar eso en un sobrecito con el papelito escrito y el rollo y mandarlo. Allá revelaban y miraban a ver si era verdad lo que decía el papelito. El comisario de la carrera tenía una bandera roja. Cuando él tenía esa bandera roja no se podía pasarlo. Y un día me dio el ataque a mí y lo pasamos y lo saludábamos y él nos boleaba bandera y sacó un revólver y dos tiros al aire. Bueno, ese día, ese día hice la foto del año. El ciclista que pasó adelante de mí se cayó y siempre me quedó la pregunta en el corazón. Hice mal en tomar las fotos. No había hecho más el bien ayudándole a levantarse, limpiándole la sangre de la cara y todo. Yo tenía una cosa siempre presente. Cuando alguien me llamaba para tomarle fotos, la meta mía era que me volviera a llamar. No más. Si me volví a llamar, me gustó mi trabajo. Tomaba 35 y 6 por 6 y yo en todos los trabajos que hacía entregaba contactos. Y ellos escogían y marcaban y... Por la noche me enceraba en un clóset y mi señora se recostaba en él para que no se me abriera la puerta y cargaba el tanquecito y ya prendíamos la luz, echaba el revelador. Una belleza. Pasé feliz. Pasé feliz.